La colaboración con Tecnalia, con Food for Life Spain, viene siendo ya una larga trayectoria desde hace muchos años. Tecnalia ha sido uno de los centros tecnológicos de referencia de la plataforma tecnológica, es uno de los miembros de nuestro consejo rector y siempre apuesta fundamentalmente por tecnologías implicadas en temas como la alimentación y salud, la seguridad alimentaria o los proyectos de tecnologías de industria 4.0. Dentro de esta feria Food for Future podemos ver diferentes aproximaciones de la tecnología y de los servicios que pueden proveer tanto los centros tecnológicos como por supuesto Tecnalia, como otros actores relevantes dentro del sector de industria de alimentación y bebidas. En cualquier caso las tendencias como la sostenibilidad, la digitalización, la nutrición de precisión u otras tecnologías son siempre bienvenidas. En cualquier caso os esperamos en Food for Future 2022. Muchas gracias.